Miren lo que es este castillo Así que lo que vamos a hacer ahora es meternos en el camino, que si no me equivoco es camino del Dakar Hola gente, ¿cómo va? Estamos acá en las Termas del Río Hondo Como se veía atrás, estamos en la cuna del MotoGP Si bien yo no soy del palo, de hecho, meto velocidad crucero a 90, 100, no voy mucho más que eso Pero bueno, hay que venir acá, si son motociclistas, esto es un paraíso Acá se pueden ver las gradas, todo, está completamente vacío Acá venden como 14 eventos por año, también está el TC2000 y un par de cosas más Y bueno, este lugar es emblemático, es tremendo, mirá, se ve toda la pista del MotoGP Te digo que debe ser muy lindo venir cuando es temporada alta acá Además de la pista del MotoGP, se pueden ver, bueno, esta escultura que es muy linda, que es de Valentino Rossi Y en ese museo de ahí tenés lo que es la moto Valentino Rossi, una réplica Bueno, se la pegó, una réplica de la moto Valentino Rossi Unos autos increíbles, la verdad que el museo de acá es muy, pero muy lindo Bueno, y de hecho está el auto más lindo de la Argentina El mejor auto que se produjo acá en la Argentina, que es la Coupé Fuego, obviamente No saben la diferencia de altura que hay entre esa parte y esta parte Evidentemente el dique cumple bien su función Acá se puede ver la parte del dique, mirá lo que es eso Parece un tobogán del aquapark Yo no soy tanto ir a las ciudades, no me gusta ir a las ciudades Pero bueno, estas dos cosas que están acá en Santiago, capital, no me las podía perder El puente carretero, que ahora lo vamos a cruzar Y el estadio mundialista, ¿cómo se llama este? El estadio único, madre de ciudad Me gustaría verlo por dentro, ahora voy a ver si puedo entrar No creo, pero la gente que lo conoce acá jugó varias veces en la selección Y bueno, fue polémico porque semejante estadio mundialista en Santiago Que no hay un equipo fuerte Y además que, bueno, no hay manteca para tirar el techo acá tampoco, ¿no? Así que fue bastante polémico, pero mirá lo que es Che, ¿y eso qué es? ¿Eso es un tren? Mirá ese trencito ¿Recorre la ciudad? Miren esto, ahí Diego Maradona Che, está buena la estatua de Maradona acá Semejante estatua Ah, ahí hay policía, por ahí le pregunté Uy Empezó a hablar el parlante este de la policía de Santiago del Estero Por si acaso me la tomo No sé si me estaban hablando a mí personalmente o qué Estaba esperando a ver si le podía hablar al policía que estaba ahí Pero ese parlante, no sé, por si acaso Todavía no estaba habilitado a parar ahí A ver si podemos entrar al estadio Entrás, ahí está Maradona El Chango Cárdenas, a ver si está con la de Racing Y mirá lo que es, ahí tenés el estadio de fondo Y un restaurante Miren lo que es este estadio No, es tremendo Encima bien colorido con las butacas Mirá, todas de colores Dejamos el estadio tremendo que hay acá Y estamos metiendo por el puente Carretero acá de Santiago del Estero Llegamos acá a un pueblo que se llama San Francisco del Chañar El primer pueblo por donde es que pasamos Que tiene una tremenda iglesia Mirá lo que es la catedral Y un escenario ahí, se ve que acá también hacen eventos Bueno, igual en casi todos los lugares de Córdoba Siempre meten algún evento Así que lo que vamos a hacer ahora Es meternos todo por Camino de Ripio Acá en el norte de Córdoba Que hay un circuito que dicen que está bastante lindo Esto es como un monumento a Pancho Ramírez Y bueno, vemos que es parte del Camino Real Porque todo este camino que estamos haciendo Era la vía de comunicación, de transporte De la época donde estaba el Virreminato del Río de la Plata Hasta lo que era el Alto Perú Acá vemos lo que es el recorrido del Camino Real Ahora estamos yendo para San Pedro Y terminan en Carolla Será Colonia Carolla Donde hacen los salames Podríamos que haga un salame Es ahí al lado de Jesús María La verdad que es muy interesante la historia Acá hay detrás de este camino Y encima tiene unos palmerines Miren lo que es este camino Qué clase de árboles es ese Son como palmeras chiquitas Miren eso de ahí Miren ese casco abandonado Uff, tremendo A ver si podemos entrar El antiguo casco de la estancia El Carrizal Lo llamaban el castillo del siglo XIX A ver Che, yo quiero conocer esto Mirá, no se puede pasar con la moto Pero la dejamos acá Y evidentemente hay gente que pasó por ahí Miren lo que es este castillo Qué espectacular Y bueno, la cantidad de nidos que hay Y sonidos Mirá, hay catorras Está lleno de pájaros por todos lados Que ambientan este tremendo castillo A ver si nos metemos Miren cómo se está cayendo el techo De haber un peligro de derrumbe acá Que sabéis que hay que tener un cuidado Lo más relevante que vi Es esto Miren esto Hay unas escaleras Pero que las escaleras Acá le puse unas maderas Justamente para trepar Que la verdad que No está para trepar ni de casualidad Pero mirenlo Uff, tengo unas ganas de entrar ahí arriba Acá se ve mejor Las escaleras Que empiezan ahí En realidad deberían de empezar allá Donde están las maderas Pero subís ahí las escaleras Derrumbe o directamente te lo cierran Con una reja Como para que no puedas pasar Estos cascos históricos La verdad que es un lujazo Llegamos al segundo pueblo San Pedro Norte Mirá lo que dice esta catedral Esta sí que es una reliquia Esta debe tener una historia atrás Si estamos, seguimos siendo parte El camino real El camino real Como dice acá A ver esto Esto es 1864 Posta de Intahuasi Vamos a llegar a la última posta De lo que es acá el camino real La última posta Que yo voy a hacer No obviamente Intahuasi Por lo que dice ahí Estamos en la mitad Pero yo no voy para Carolla No voy para el lado de Jesús María Sino como voy para Dianfones Ahora Voy un poco para el otro lado Para el oeste Uy 1776 Uy no Quiero ver lo que es Intahuasi La verdad que este camino real Es muy pero muy interesante Recién acá se hizo asfalto al final Después era todo camino de ripio Y es como que estuvieses Ya no sé Dos, tres horitas Que estás en el siglo XVIII Es tremendo 1700 Bueno acá ya está remodelado Ya bueno Cuidado con el perro Se ve que acá ya está viviendo gente Ya esto es terreno privado No, tiene una cámara de seguridad y todo O sea que por ahí Alguno que otro quiere entrar No, no vamos a entrar nosotros Pero bueno La verdad que estuvo bueno Como decía Es como estar en el siglo XVIII Por dos horitas En el camino Ahí de ripio Mucha historia Estuvo bueno La verdad que estuvo bueno Hacer este camino real Que sigue para allá Ahí para ir para Dormida Ahí sigue el camino Pero nosotros vamos para Dianfones Vamos a ir para Capilla del Monte La Falda y eso Para ver si podemos hacer El camino del cuadrado Vamos a pasar Cruz del Eje Esta ciudad Para ir rumbo A Capilla del Monte Después te eres 12 para el fondo Está lindo San Marcos Sierra Como para visitar Es tranquilo Es tranquilo Es un pueblo Tranquilo Es un pueblito Vamos a ir a la famosa Librería que hay acá En San Marcos Sierra Que dicen que es muy Pero muy linda Y también tenemos En los museos Los hippies Un par de cosas así Que dicen que son Bastante interesantes Así que vamos a chusmear El lindo puente Que tienen también Estamos en un túnel De árboles De arbustos Y de todo El camino tiene su mística Va con esto De la onda hippie Que este pueblo Tiene mucha cosa hippie Ya ves a los vagos Ahí Buena onda La verdad Que hay que envidiar A los cordobeses Que están llenos De caminos Córdoba es como Que no tiene Un lugar increíble Como deciden No sé Misiones La Catrata del Iguazú Pero está lleno De lugarcitos tremendos Llenos Y lleno de charlos También El museo hippie Por acá Llame y espere Bueno Llegamos a la entrada Interesante esto Llame y espere Y tocar una campana Media exótica Que tenían ahí No tengo Van a entrar Al museo hippie Me dijeron que valía Como 500 pesos Y no valía la pena Así que Era para eso Para chusmerlo de afuera Y bueno Y ver un poquito El ambiente Que sí Muy pero muy lindo Vamos para Capilla del Monte Por un camino Creo que es una cuesta Como unos caracoles Lindo Tenés unas vistas Espectaculares En este camino Que va para Capilla del Monte Lo único Que está un poquito Destrozado el camino Ahora entiendo Por qué Google Maps Miren Si se ve Google Maps Miren lo que es esto Nunca me había pasado Que un camino Esté todo encolorado Yo decía ¿Por qué está todo encolorado? ¿Estará cortado? Bueno Vamos a jugarnosla Porque estamos con la Tornado No miren lo que es Todo colorado Hay unas curvas Contracurvas espectaculares Pero ahora entiendo Pero ahora entiendo por qué Porque el camino Está bastante chobola Está lleno de piedra Por el camino Pero evidentemente Vale la pena Estás metiendo por todo Adentro de las sierras Ahí Ya se puede ver Lo que es Capilla del Monte Mirá el lago Que tiene Capilla del Monte Desconozco Yo siempre cuando llegué Llegué hasta la falda Hasta esos lados Nunca había llegado hasta acá Uy Deba haber un tremendo dique Bueno En todo Córdoba Hay diques por todos lados Miren gente Donde estamos Estamos en el dique San Jerónimo Esto no es Lo que es Capilla del Monte Sino que ya lo pasamos Y estamos acá En lo que sería la cumbre Lo que estamos haciendo ahora Es ir desde la cumbre Hasta lo que es Jesús María ¿Para qué tenemos un intruso? ¿Para qué lo vamos a meter? ¿Qué te pasa a vos? Vení, vení Ahí está mejor el video Me parece Ahí quería Alguien quería figurar en la cámara Lo que estamos haciendo ahora Es justamente ir Desde la cumbre Hasta Jesús María Porque Jesús María Generalmente se va Por el camino del cuadrado Que es lo que voy a hacer mañana Entonces Estoy yendo con Jesús María Todo por adentro Por lo que sería El monte Y las sierras Y todo esto Y bueno Llegamos a lo que es El dique San Jerónimo Ahí en Capilla del Monte También tenés el Cerro Uritorco Hay muchos lugares lindos En Córdoba Acorda Estás lleno de lugares lindos Por todos lados Y obviamente Uno, bueno Tiene que elegir entre uno y otro Así que lo que vamos a hacer ahora Es meternos en el camino Que si no me equivoco Es camino del Dakar Así que va a ser un camino Bastante, bastante importante Hola gente ¿Cómo va? Estamos con el Cuchi Queridos ¿Dónde estamos? ¿Qué es la estancia que vemos ahí? Esta estancia jesuítica Santa Catalina ¿Cuántos años? Tiene ya 400 años Ahí dice 1622 Pero pero ¿Esta nave? ¿Qué es esta nave? Esa es una Suzuki TS 185 Del año 94 La 93 ¿Suena a la tosa? Suena a la tosa Unos tiempos Y tiene 16.000 kilómetros Así que vamos a meter Este camino con el Cuchi Vamos a hacer Bien, miren lo que es esto Está lleno de lugares como estos Que tienen 400 años La verdad que un lujo Venimos de acá de Jesús María Y bueno Nos vamos a meter en las sierras Vamos a meter un poco la cero Vamos, eh Vamos la banda La tropa sanmartiniana Por el camino real Miren lo que es esta estancia 400 años De 1622 esto Y lo podemos estar viviendo Acá en primera persona En el otoño encima Ya es más o menos invierno Pero parece otoño Por el tema de las hojas Mirá Más arroyos acá en Córdoba De estos tenés para tirar al techo Es decir que estamos ya en junio Y hace un frío de morirse Y no te motiva mucho Para estar por acá, ¿no? Pero son pueblitos muy pittorescos Ahí la familia Comiendo su despensa Tranquilo En la galería Te digo que No era mala la opción De poner una tira de asado Acá en las parrillas de acá O no Córdoba, la verdad Que así de miles de lugares, ¿no? Ahí lleno Estos son los famosos árboles Que usan para aprender fuego Si No, no, no Córdoba es impresionante Igual vos contás como cordobés O sos un falso cordobés Tengo cuatro años Cuatro años acá Acá ha sido un paso cordobés Para mí, o sea, para ser requisito Para ser cordobés Tiene que decir culiado Desplazarte bailando cuarteto Qué lindo Qué lindo bichito La dos tiempos, ¿eh? Esa, cómo corbea el cuchi Uy, 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 uy Me distraje Hice un error que no tenía que hacer Freno delantero Error de novato Que no se pueden hacer acá En estos terrenos Mirá el cuchi Cómo maneja Con la Suzuki Y el camino Se empieza a poner pedroso Se empieza a poner heavy La cosa Mirá cómo, mirá cómo corbea el cuchi Mirá, mirá, mirá Ponés la pata Esa Uy, mirá el cuchi Uy, uf Me llenó de polvo Pero mirá, mirá cómo corbea No, qué atorrande Cómo corbea Offroad de la vieja escuela ¿Qué pasó? Estoy planeando, boludo Ah, yo estoy en la misma No, no Pero metiste una ¿Cómo te bajaste con estilo? La gente quiere que grabe ahora Porque quiere ver Dicen que hay una pitón A ver cómo suena cuchi eso A ver esa La rabiosa cómo acelera De 0 a 100 Esa Qué lindo bicho para derrapar, eh Estaría bueno Tengo una o dos tiempos así El tema es que bueno Este bloque La auspicia me parece Que Greenpeace, ¿no? Yo acabo de venir de hace poco Del Impenetrable Que estaba en lo de Rewilding Salvando el saguarete Y cada acelerada que pegás con esto Mataste tres tigres ¿Llegamos? Miren a dónde llegamos Miren lo que son estas cascadas Miren lo que compramos acá Ayer pasé Lo que tengo Tengo es la tarjeta previaje Que no me la están aceptando En casi ningún lugar Pero lo bueno Es que te la toman Para comprar productos regionales Como estos Así que compramos Quesito criollo Bondiola Esto es queso de cerdo Pan casero Miren lo que es Y miel también ahí Regional Todo de la zona Vos tenés que elegir Elegí dos A ver, pan casero ya está Y tenés que elegir dos cositas Tenés que elegir entre El queso de cerdo Queso criollo O bondiola Dos de los tres Tenés que elegir ¿Vamos con estos dos? Vamos con esos dos ¿El queso de cerdo ¿No te gusta? Estaba exótico Queso querido Un lujazo Como siempre Se retira En la nave Vamos rumbo Para Río Ceballos Córdoba En realidad Lo que vamos a agarrar Es el camino Del cuadrado La verdad Que unas traveseas Muy divertidas Bueno Hacerlo con Quesi Y Quesi es un amigo Quesi también genera Contenido en YouTube Ahí Le pongo en la tarjeta Ahí arriba Una vez Sigamos un circuito Cuando yo tenía La NS200 Viajé con él Un tramo acá Tucumán Así que Que quiere chusmear ahí Tiene su canal Que tiene una GNN 125 Pero eso es bueno No vamos rumbo El camino del cuadrado Vamos a hacer un tramo Que también es bastante Icónico acá de Córdoba Estamos acá En Sal Si Puedes Como se ve en ese cartel Sal Si Puedes Que acá estamos a punto De ingresar A lo que es el camino Del cuadrado Estamos acá nomás Y por lo que veo Que Sal Si Puedes Es como si fuese Tiene un montón de ramas De caminos Que van para todos lados Es como si fuese Una especie de parque Versión de sierras cordobesas Miren la tremenda vista que tenés de la falda Acá por el camino del cuadrado La verdad que el camino Es muy pero muy lindo Miren mucho verde Bueno ahí se ve la ciudad ya Mucha curva Está afaltado Tuve dos errores Que justamente Vine a la tarde Y acá el sol El camino va de este a oeste Entonces te pega todo el sol en la cara Y el segundo Es que lo hice un sábado Y es un lugar Donde circula mucha gente Al estar afaltado Y ser tan lindo Viene muchísima Pero muchísima gente Llegamos a los famosos túneles de Danenga Pasamos este otro túnel No, mirá la vista que tenés allá Pobre zorrito Zorrito y enfrente la sierra cordobesa Llegamos al pueblo de Luti Un pueblo que está en medio de la sierra Pero está escondido encima Estamos acá en la sierra de Córdoba Más específicamente en Calamuchita Más específicamente en Calamuchita